y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están sean todos bienvenidos a otra edición de community crunch estamos super atrasados con las noticias mis amigos esta información salió desde el viernes y apenas el día de hoy les pude traer un video se vienen algunas actualizaciones muy importantes para ARK en este mes de mayo principalmente y en su mayoría van a ser puras correcciones de errores no vamos a tener novedades hasta junio en algunos mods obviamente si se van a estar actualizando si va a haber nuevo contenido la verdad es que a mi me sorprende demasiado la comunidad que dice que no hay contenido nuevo que se enojan con Wilkart pero si nos ponemos a ver la pestaña de mods amigos semana tras semana están metiendo contenido no es el mismo Wilkart pero a final de cuentas son novedades amigos es algo que al menos en consola en ARK Survival Evolved no teníamos y yo si siento que es algo que debemos de agradecer bastante pero bueno va a salir una actualización esta semana y va a salir la semana pasada mis amigos pero lamentablemente no alcanzaron a probarla vale el día primero de mayo dijeron actualización rápida del parche de la versión principal la certificación se está tardando más de lo esperado debido a las complejidades de los mods multiplataforma nuestro objetivo es un lanzamiento a mediados de la próxima semana y lo mantendremos informado a medida de que se realice estamos tan ansiosos por publicar esto con usted y más que nada son correcciones de errores para el mapa de Scorched Earth vale para que lo tomen en cuenta mis amigos también se van a corregir ciertos dinosaurios que todavía no funcionan correctamente pero ya las notas del parche completas las vamos a tener esta semana va en el Community Crunch se habló de algo muy importante que pues viene siendo la introducción de algunos dinosaurios del mod de Garuga dicen lo siguiente estamos encantados de anunciar que trataremos una muestra del popular mod de ARK de Garuga ARK Additions directamente al juego base es posible que estas criaturas vean algunos ajustes en el camino para lograr un equilibrio y diseño pero una cosa es segura están llegando y están listos para cambiar las cosas prepárate para encontrarte con nuevas criaturas formidables de Garuga comenzando con el feroz Ceratosaurus prepárate para poner a prueba tus habilidades porque estas bestias no caerán sin luchar acechando en las selvas indómitas y las extremas praderas el Ceratosaurus es un depredador agresivo adornado con espinas llenas de veneno sus ataques hacen que las víctimas estallen en ráfagas de sangre un espectáculo para la vista o una ventaja táctica para un superviviente inteligente si puedes aprovechar este poder el Ceratosaurus domesticado desatará ráfagas curativas que revitalizarán ellos mismos y a tus compañeros carnívoros estas veloces criaturas son algunas de las monturas más rápidas que vas a encontrar Looking ahead esta es solo la primera de las temibles criaturas de Garuga de ARK Additions que estamos planeando introducir a ARK Survival Ascended estamos esperando para lanzar esta nueva criatura a mediados de mayo así que prepárate afila esas lanzas y prepárate para conquistar esta fantástica bestia la próxima semana revelaremos la segunda criatura que se lanzará simultáneamente con el Ceratosaurus mantengas al día con el desarrollo de ARK Additions actualización de los mods premium a medida de que nos acercamos al lanzamiento de mods premium en consola actualmente ya está en proceso de certificación tenemos algunas actualizaciones basadas en los comentarios que recibimos de la comunidad sobre los servidores oficiales que usaban mods premium sentían que eran demasiado restrictivos definitivamente no era la intención del sistema y junto con nuestro socio Overwolf pretendemos resolver esto lo antes posible así que este es el plan en verano les daremos a conocer a los creadores la capacidad de eliminar las restricciones de unión al servidor en sus mods premium básicamente les estamos dando la posibilidad de crear un mod premium sin restricciones lo que esto significa que podrán crear un nuevo mod que se pueda alojar en un servidor que no le impida unirse si no posee este mod en cambio los creadores pueden determinar como quieren controlar el acceso a este mod por ejemplo si hay un mod premium sin restricciones que agrega un conjunto de armas el creador puede evitar que las personas creen o usen específicamente las armas u otros aspectos del juego en lugar de evitar que las personas se unan a los servidores que los alojan como ocurre actualmente además el sistema también permitirá a los creadores hacer algunos cambios en algunos aspectos de su mod que no tengan en cuenta la propiedad de este por lo que incluso si no eres el propietario del mod aun cuando puedes obtener algunos cambios en el juego creemos que esta flexibilidad permitirá que ambos creadores puedan equilibrar sus funciones de cada mod y bueno eso viene siendo prácticamente todo por el día de hoy la verdad que se vienen cosas buenas amigos tanto aquí en el canal como en otras cosas en otros sentidos vamos estamos más que de regreso ya vamos a estar activos haciendo directos por lo menos de lunes a viernes y vamos a darle con todo gente ya hemos este vuelto ya estamos de regreso y espero que también ustedes estén por aquí acompañándonos amigos ahora sí que muchas gracias a todos por su apoyo y y bueno comenten que piensan acerca de esto que metan mods en ARK oficial siento que es algo bastante padre que desde hace tiempo lo debieron de haber hecho le hubiera dado un salto tremendo desde ARK survival lo venimos diciendo Wilcar debería de hacer colaboraciones con la gente que hace mods de esa forma van a tener contenido ilimitado casi casi pero a veces se toman un tiempo muy muy lento ese es el problema de ellos pero bueno yo espero que que todo salga muy bien amigos en la semana vamos a estar hablando del nuevo dino que se venga con el ceratosaurus y nada espero que este video les haya gustado si fue así ya saben amigos revillen tener ese botón de likes compartanlo con todos sus amigos eso a mi me ayuda muchísimo y espero verlos que más tarde lo más seguro es que estemos en directo y vamos a darle con todo ya tenemos un servidor ya le hemos estado metiendo bastantes cositas y espero también poder contar con su apoyo para verlos de ese lado vale cuídense mucho nos vemos hasta mañana bye bye